Hola, estimados vecinos de la zona 10A de Miraflores, soy Ana María Escudero, miraflorina de toda la vida, soy socióloga y quizás por esa razón me interesa mucho lo que es la representación de los grupos sociales. Me parece que podría, junto con Patricia Salinas y Álvaro Villarán, que me acompañan en la lista número 2, ser una buena opción esta vez para todos nosotros, porque nuestra zona, si bien necesita algunos cuidados, como lo es limpieza, seguridad, etc., temas que conocemos, el tráfico horroroso, de los cuales hay que conversar bastante con el municipio, también pienso y principalmente que se requiere una mayor participación y desarrollar mecanismos es decir, entre todos, para hacer escuchar nuestra voz. A veces la voz nuestra no se llega a escuchar del todo y creo que es importante tener esa fuerza, poner ese empeño para lograr que nuestras intenciones como vecinos, como contribuyentes, sobre todo, se dejen escuchar frente a los funcionarios, ante el alcalde y exigir nuestros derechos como debe ser. Muchas gracias.